hola qué tal amigos de youtube sean todos bienvenidos yo soy ramón amigos el día de hoy les traigo un box de mi review una serie de caricaturas que pasaban por el canal 5 allá por los años 80 entre 1984 y 1985 se transmitió aquí en méxico las caricaturas de him man y los amos del universo cuando encontré esta esta película esta serie de dibujos animados en mercadillo realmente me dio muchísimo muchísimo gusto pues nunca había visto es esta serie de dibujos animados en dvd y tampoco la han visto en bhs y encontrarla en el tianguis realmente fue muy muy satisfactorio haberla encontrado amigos y el día de hoy se las voy a compartir a todos ustedes seguramente a los fans de him man les va a encantar tanto como a mí ya sabes que ya saben ustedes que yo también soy fans de him man y los amos del universo bueno está esta caricatura me trae muchísima muchísima nostalgia amigos porque recuerdo que en aquellos años cuando salía de la escuela y llegaba a la casa corre corre pues para hacer la caricatura de him man y los amos del universo realmente me gustó me gustaba bastante de que se trataba esta caricatura había un príncipe un príncipe eterno llamado adam que tenía una espada de poder y que al levantar la espada y pronunciar las palabras mágicas que dice así por el poder de craig school yo soy he man se convertía en him man el hombre más poderoso del universo y a su fiel vasallo su fiel amigo su compañero gringer el tigre miedoso verde se convertía en battle cat el tigre más poderoso del universo me encantaba mirarla cuando se convertía en him man me gustaba bastante bueno recuerden suscribirse a este canal y dejar tu comentario si te tocó ver a himana ya en los años 80 entonces tú eres de los míos bueno sin más ni más un saludo a todos mis suscriptores vámonos con el box y mi review de him man y los amos del universo en formato dvd aquí tenemos al slip cover vean nada más que portada tan nostálgica amigos por la parte de arriba dice him man y los amos del universo ahí tenemos a nuestro campeón de eternia se acaba de convertir en him man abajo dice temporada 1 volumen 1 es un slip cover precioso por la parte de arriba amigos esta es la parte lateral y dice sima kits him man y los amos del universo temporada 1 volumen 1 y es en formato dvd en el otro extremo vemos que es igual y parecido es lo mismo esta es la contraportada por la parte de arriba dice 33 episodios de la primera temporada en 4 dvds algunas fotografías ahí tenemos a he man battle cat está detrás y tila en la fotografía central tenemos a beast man el hombre bestia me hermano esqueleto en la tercera fotografía tenemos al gran y simpático orco y su abuelito creo que tenemos al némesis de he man esqueleto en todo en todo su esplendor está padrísimo amigos pero vamos a ver las características especiales que que es lo que traen estos dvds bueno dice que el inicio es automático y en español menú interactivo selección de episodios selección de audio inglés y español 2.0 y galería de fotos extras hechos divertidos de orcos hipnosis de cada episodio está a color y duras 710 minutos es una edición de sima kits no sé en qué año ha de haber salido amigos pero está con todo vamos a quitarle ahora sí el slip cover ya le hemos quitado el slip cover amigos y vemos que es muy parecido el estuche al slip cover en la contraportada si cambia amigos y por la parte de arriba dice solo unos cuantos comparten el secreto juntos defenderemos el castillo grayskull de las fuerzas malignas de esqueleto es lo que dice he man amigos ahí tenemos a nuestro campeón y guía de capítulos trae 33 capítulos amigos wow está muy largo eh dura 710 minutos es región 1 y 4 obviamente es clasificación a y contiene 4 piezas en formato DVD wow una caricatura llena llena de pura nostalgia vamos a vamos a abrir el estuche vamos a ver eh que diseño traen los DVDs acuerden de suscribirse amigos a este canal el canal de la nostalgia vean el arte que traen los discos de DVD está padrísimo el disco número 1 trae a he man y al castillo de grayskull y dice he man y los amos del universo formato DVD el disco 2 trae a orco también me gusto el diseño el disco número 4 ya me brinque 1 trae a el famosísimo beast man y el disco número 3 trae a la famosísima compañera de he man Tila el arte el arte de los discos está padrísimo seguramente a ustedes también les ha de haber gustado bastante tanto como a mi muy bien amigos aquí tenemos al slipcover y al estuche la verdad que el slipcover está padrísimo me gusta bastante que aquí amigos donde dice he man los amos del universo se nota un relieve padrísimo al igual que he man así que me gusto bastante el slipcover amigos me encanto muy bien amigos que les pareció este unboxing y review de he man seguramente les trajo algún flashback por ahí verdad bueno si es así no olvides dejar aquí abajo tu comentario nos vemos hasta el próximo video y recuerden amigos nunca dejen de jugar bye